Marzo del 91 La fecha fue un 16 Cuando jugaba la polla Carambolaba con nadie Y estaba un grupo de amigos Todos gustando también En eso se acerca un hombre A unirse al grupo que estaba Para platicar con ellos Cosas que no le importaban Porque él andaba borracho Y la muerte lo acosaba Pero estaba muy desgustado Yo pienso que sin razón Cuando se da media vuelta Y sobre ellos disparó Dándole un tiro a la polla Por la espalda le pegó Apresurando su bugado Pensó lo iba a alcanzar Porque lo que él había hecho A nadie le iba a gustar Tan grande era su miedo Que ahí luego se fue estrella Él murió ese individuo Pago por haber matado A un hombre que sin razón La vida le había quitado Yo pienso que fue mi Dios El que contestó el recado Para el amor Ya que ya estuvo prendido Lo acompañaron sus amigos Con dos bandas musicales Le cantaron su corrido Otras que le gustaban Porque así lo había pedido Luego entre llantos y copas Lo llevaron a enterrar En su caja de madera Se pusieron a jugar Para caer al cubilete Cosas que él quiso de mar En su caja de madera La polla más conocido De gestión de un grupo muy grande De familiares y amigos Que Dios te tenga en la gloria Le pido en este corrido El corrido de la polla Para toda la raza que está piseando Que está disfrutando Que bonito Que bonito que está disfrutando La polla que está disfrutando Gracias, señor compañero.